El pulpo escucha... Bueno, vení. El pulpo escucha Arjona. No es por nada, pero esto lo dice Claudia. Sí, estoy escuchando Arjona. De hecho está acá Ricardo Arjona. Estoy escuchando Arjona. Ricardo Pulpo, Pulpo, Ricardo. Hola, Ricardo. La verdad que siempre fue mi sueño conocerte en persona. Me gustan muchas de tus letras. Bueno, para Pulpo. Bueno, pueden cantar juntos, ¿eh? ¿Se animan a cantar los dos? Mi querido, mi querido hermano, Pulpo. Pulpo y... El reloj de pared. El reloj de pared. La 6.23. El pasado con vel. Y el presente es un atleta sin pies. Ya son las 6.43. Pulpo y Arjona cantando en vivo. Me dice si se vive aquí, te guste o no. Y la nostalgia pone pasa en mi cabeza. ¿Qué? ¿Qué es mi cabeza? ¿Qué es mi cabeza? Eran las 6.50. Vamos todos, vamos todos. ¿Quién le dijo que yo? Era el sueño que soñaste una vez. ¿Quién dijo que tú? Ya sabes. Porque eres mi futuro al revés. Ya son las 6.40. Si se encienden a ver el minuto, ¿qué pasó? Me dices, pues, trate que hasta arruinó. No queda más que ir aprendiendo a vivir solo. Si te quedan agallas. Si te quedan agallas. Mi casa no es otra cosa que un cementerio de historias. Mi casa no es otra cosa que un cementerio de historias. ¡Vamos! Enterradas en cosas que algunos llaman memorias. Minutos, como sale la herida. Y se me pasa la vida. Cantando el reloj. Minutos, son la morgue del tiempo. Cada vez llevo momentos que no vuelven jamás. El reloj queda de vuelta hacia atrás. ¡Hola, Ricardo! ¡Hola, Ricardo, mijo! ¿No querés unos copitos para las chicas de Guatemala? Hola, querido Roberto. ¿Cómo estás? Por favor, vamos a llevarnos un par de copitos. Vamos a llevarnos todos los copitos juntos. Te voy a comprar todos los copitos. Gracias, mijo. Seguí cantando, mijo. Puedo cantar con vos, mijo. Por supuesto, pues. A ver eso. Por supuesto, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes cantar conmigo. Podemos hacer un par de canciones juntos. El ministerio del tiempo. Puso cera en mi almohada. Ahí te encuentro momentos. Vamos, Roberto. ¿Cómo dices, Roberto? Vamos juntos, vamos juntos. Minutos. Como sale la herida. Se me pasa la vida vendiendo un copito. Ahí está. Copitos, copitos y más copitos. Vamos. Son la morguesa del tiempo. Cada vez en momentos que no vuelven jamás. No hay reloj que no vuelva. Espíritu, copitos. Bueno, ¿qué nos presenta? Nos está presentando mi queridísimo amigo Diego Armando Contenti. Ah, mirá, es amigo tuyo, Ricardo. Por supuesto, lo conocí en Miami cuando estábamos allí. Ah, claro. Lo conocí en Miami cuando estaba grabando algunos de mis discos y algunas canciones que les dedico a las mujeres para volverlas un poco locas. Sí. Y conocí a Diego Contenti y me lo recomendó mi amigo. En realidad me lo había recomendado a Shakira. Ah, bien. Y después me lo recomendó Mark Anthony. Él es técnico en montajes y mantenimiento eléctrico. Pero estoy pensando en alguna analogía, sí, para hacer con respecto a Diego, ¿no? Alguna poesía, algo poder. Claro, sí. Por ejemplo, tu vida es un enchufe quemado. Y viene Diego Armando Contenti y te cambia los cables de tu cabeza que están recubiertos de esos recuerdos y esas cosas que dañan tanto. Diego Armando Contenti tiene un teléfono, atiende urgencias. 44-88-55. Mi gran abrazo para él. En este caso quiero saludar a mis amigos de Tropezón Market, donde voy a estar brindando un show el próximo viernes. Voy a estar en Avenida 25 de mayo y primero de mayo voy a estar cantando mis canciones en el deck. Que tuve que pedirle que lo ampliaran. Sí, porque se concentraban algunos olores ahí. La gente empezaba a transpirar y bueno. ¿Y eso que está abierto ahí en el lugar? Yo voy a estar con mi guitarra. Voy a estar con mi guitarra allí en Tropezón Market. Quiero estar, por supuesto, le voy a pedir a los chicos de tránsito que me lleven algunas de esas balizas que ponen para poner un poco de fuego así. Ah, está bien, está bien. Ornamentar el escenario. ¿Pero qué, los tachitos con fuego eso? Sí, sí, tachitos con fuego. ¿Qué es eso? Regrasa, Ricardo. ¿Cómo vas a tener esa aventura? Tachitos con fuego en Tropezón Market de Avenida 25 de mayo. Voy a estar sirviendo café también. Voy a estar atendiendo. Voy a estar vendiendo productos congelados. Voy a estar sirviendo comida rápida. Después voy a cantar esta canción. Se dice así. Oh, yeah. Gracias, gracias. Si me dices que sí, se fugará lo incierto. Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir. Si me dices que no, me seguiré conquistando. A mí me gustaría preguntarle al señor Arjón a ver si ya se enteró del caballo que murió acá en el Ípico de Federación. Porque seguramente que si fuera un perro le canta la canción a un perro. No, espere, 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 que yo no estaba al tanto de la muerte del perico. Esa va a ser perico, sí. Esa es la muerte del caballo que murió acá en el Ípico de Federación. Porque ya que si era un perro se enteraban de aquí hasta los Estados Unidos. Hasta Miami, hasta Guatemala. Hasta Guatemala. Vamos a hacerle una canción para ese caballo que murió. Pero sí, tiene que hacerle una canción. Tiene que hacerle un homenaje así. Pobre caballo, pobre pingo. Bueno, vamos a hacer esta canción que dice, pobre caballito, pobre caballito. Seguramente te inyectaron esa pechicata para que puedas dar un poco más de lo que diste a lo largo de tu vida. Y muriste corriendo esa carrera que era la carrera de tu vida. Sí, murió ahí, le saltó toda la chocolate a los... No puede ser, no puede ser. Bueno, tírese un chico ya que está con Rodrigo acá. Bueno, sí. A ver. No, sí, no puedo ni toser, no puedo ni toser seco. No puedo ni toser seco, pero por suerte en G10 el repuesto acepta la tarjeta de crédito. Ajá. Tarjeta de crédito del Banco Macro está en tres cuotas sin interés. Bien, bien. No se cuota sin interés, así que, bueno, vamos a cambiar el kit de distribución, vamos a cambiar los amortiguadores, vamos a hacerle calefacción, vamos a hacerlo completo al pingo.